Aprovechamos esta ocasión para venir a reforzar, a hablar, a contar lo que tiene que ver con la sanción de la ley y la adhesión por parte de la provincia de La Rioja, de todo el arco político de La Rioja de la sanción de la ley y en ese contexto es que tomamos la decisión en el marco de lo que se llama Justicia 2020 que tuvimos dos charlas, una con las víctimas de delitos para contarles bien de qué se tratan sus derechos para que conozcan sus derechos y eventualmente echen mano a ellos y después una charla más profunda con abogados y con personas del Poder Judicial, incluso con personal policial destinada a pensar, a repensar cómo son las prácticas vinculadas al tema de violencia contra la mujer que me preocupa sobremanera porque en realidad dentro de las 22.000 consultas que hemos recibido el año pasado el 70% de las intervenciones son casos de violencia de victimización sexual o familiar eso, digamos, impacta de una manera muy fuerte en lo que tiene que ver con nuestras intervenciones y en la necesidad de que nosotros encontremos la forma de ser más eficientes desde todos los ámbitos desde los centros de asistencia, como es mi caso, pero también desde los juzgados, fiscalías, policías en la intervención, justamente porque con una intervención adecuada necesariamente los casos tienen que tender a disminuir Todas las víctimas de delitos federales, como la trata de personas, el tema del tráfico de estupefacientes y son víctimas, tienen el abogado garantizado En la provincia tenemos que crear el cuerpo de abogados que son los colegas que trabajan en el Estado Provincial que van a trabajar en su estudio jurídico patrocinando a las víctimas El Cenabit es el centro de asistencia a víctimas de delitos que creó la ley 27.372 La ley nacional que se sancionó en junio de 2016 perdón, 2017 puso en funcionamiento, obligó al Estado Nacional a poner en funcionamiento este centro de asistencia que centralmente lo que hace es nuclear la información de todos los centros del país y a partir de los pedidos que haga la gente a través de la línea gratuita y nacional que es la 149 que atendemos nosotros en el centro nacional garantizamos esta presencia del Estado Nacional en las distintas provincias y en los procesos penales de las causas de esas víctimas que sí lo requieran valores de las víctimas